¿Oyes eso? Si te gusta vivir la experiencia del Mundial de Fórmula 1 en tus propias manos, coge tu mando, estudia el circuito y no te pierdas este vídeo para descubrir si el videojuego oficial Fórmula 1 2020 consigue la pole position y gana el gran premio de tu consola. Nos colocamos en la parrilla de salida. ¡Empezamos! Desarrollado por Code Masters y distribuido por Crossmedia, nos llega una nueva entrega PS4, Xbox One, PC y Google Stadia del videojuego oficial de la Fórmula 1, esta vez en dos ediciones, la edición 60 Aniversario y la edición Michael Schumacher. La principal diferencia entre estas dos ediciones es que la Schumacher Edition puedes pilotar como el legendario piloto alemán en cuatro de sus más icónicos vehículos, además de tener contenido exclusivo como coches temáticos y artículos de personalización de conductores, entre los que se incluye una celebración de podio única, además de que con esta edición tenías tres días de acceso anticipado al videojuego. En cuanto al videojuego ya sabéis que siempre nos ofrece las mecánicas más realistas y jugables para ofrecernos el máximo parecido posible con la realidad. Pero, ¿qué novedad es nuestra esta versión de 2020? Principalmente un nuevo modo llamado Mi Equipo, donde deberemos crear un piloto, elegir sponsor, escudería, contratar un compañero, atender a la prensa y competir como el onceavo equipo en la parrilla. En sí, una nueva experiencia que nos ofrece una versión única del mundo de la Fórmula 1, ya que deberemos construir instalaciones y gestionar nuestro equipo para llevarlo a la cima. Por cierto, tendremos más flexibilidad al poder elegir entre la temporada original completa de 22 carreras y unas opciones más cortas de 10 y 16 carreras respectivamente. Otra de las novedades es que vuelve la pantalla partida. Cuando juguemos con un amigo o familiar, podremos hacerlo con la misma tele. Cosa que no pasaba desde la entrega de 2014. Pfff, imagínate. Destacamos también la novedad de tener dos nuevos circuitos, el prestigioso circuito Thunboard y el desafiante circuito de Vietnam, que hay en las calles de Hanoi, siendo su primera aparición en un juego oficial licenciado de Fórmula 1. Otra novedad es la conducción más accesible, una nueva opción para los jugadores menos experimentados, como en mi caso, donde tendremos menús simplificados. Más fácil será la conducción en superficie fuera de pista y podemos usar asistencia de dirección. Eso sí, esta opción sólo estará disponible en el modo offline. También nos hemos fijado que la inteligencia artificial de nuestros adversarios ha sido incrementada, ofreciéndonos una mayor dificultad al tener al resto de pilotos sin que estén ahí cometiendo tantos errores como siempre, como han pasado en otras ediciones, siendo más agresivos y más rápidos. Aparte de un montón más de novedades y mejoras, destacamos que el RS, como en la vida real, se activa con un simple botoncito, haciendo que la maniobra sea mucho más natural de ejecutar. Además, a petición de la comunidad de Fórmula 1, han introducido un espejo retrovisor virtual que facilita la identificación de los adversarios y evita cualquier posible ataque de los rivales. Not bad. Y en cuanto al modo online, tenemos un nuevo formato, el Podium Pass, con el que se introduce una nueva vertiente multijugador para desbloquear aspectos, celebraciones, cascos y otras recompensas al más puro estilo pasa de batalla. Después de explicaros todas estas novedades, es hora de probarlo y ver qué sensaciones nos ofrece. Así que vamos a ello. Incezamos con Fórmula 1 2020. Qué guapa la intro. Cada año parece que sea el mismo juego, pero es que no es así, porque siempre hay cosas nuevas. Y este año, la verdad que con lo de mi equipo, pinta muy bien. Y empezamos. Vale, y lo primero que nos aparece es la creación de personaje. Este mismo. Luego elegimos el país y introducimos el nombre. El número 84, me gusta. En el modo carrera profesional y en las ligas, el campeón vigente puede utilizar el número uno. ¿Quieres usar el número uno cuando esté disponible? ¡Por supuesto! Ya tenemos nuestro personaje inicial ahí más o menos hecho. Aquí tenemos un inicio donde sale lo más destacado. En este caso sería mi equipo. Pero lo que nos sorprende arriba es modo piloto, que es algo que ya conocíamos. El modo mi equipo, que es el nuevo un Grand Prix, para jugar el Grand Prix entero. Campeonatos, prueba contrarreloj. Y lo que tenemos por aquí, pues el multijugador. Ya puede ser pantalla dividida por si jugamos con un amigo. Esto está muy guay. Y luego una partida LAN. Luego esto sería en eSports. Y aquí teníamos, ¿qué más tenemos? Pues mira, los diseños. Podemos seleccionar un diseño en concreto para nuestro coche. Ahora mismo tenemos este, pero podemos hacer uno nuevo. ¿Y qué pasa? Que como tenemos la Schumacher Edition, pues tenemos aquí los cochecitos de Schumacher. ¡Mirad qué guapos! ¡Uh! Este me encantaba. Podemos mirarlo. Podemos hacer zoom. Luego tenemos el tema de la exposición, para ver los coches. Aquí podemos entrar a la Fórmula 1 de 2020. Pero bueno, que podemos ver detalles. Mira, podemos reproducir audio y ir escuchando la historia un poquito. Está súper guay. Pues nada, vamos a probar un poco el nuevo modo, el modo mi equipo. Aquí tenemos el personaje que habíamos hecho ya anteriormente. Ahora tendríamos que elegir un patrocinador principal. Ya veréis, salen varios y cada uno tiene como una especie de objetivo. Este, por ejemplo, quiere que completemos una temporada completa. Luego tenemos gana 15 puntos en el Mundial de Constructores de una temporada. Podemos elegir varios. Pues ahora tenemos que elegir a un suministrador. Pues mira, tenemos Honda, Renault, Mercedes, Ferrari... La verdad que nos vamos gastando dinero. Hay que controlar mucho el dinero porque puedes decir, a lo loco, me cojo Ferrari y mira, son 4 millones de 100 mil dólares. ¿Qué más tenemos? Pues los socios. ¿Cuál va a ser nuestro compañero? Porque nuestro personaje ya lo tenemos. ¿Necesitamos un compañero? Siempre son 2. Pues vamos a ver. Tenemos diferentes que podemos fichar. Normalmente hay que mirar sobre todo la experiencia porque será lo que consiga que vaya subiendo de nivel. Ahora mismo este tiene 53, el otro 58. Tienes que subir la experiencia, la habilidad... Venga, que sí, que quiero elegir uno ya. Venga, este mismo. ¡Ah, que no hemos quedado sin dinero! ¡Ostras! Vale, vale, pues venga. Vamos a coger uno más barato. Aquí no podemos. Pues venga, confirmamos los ajustes. Venga, siguiente. Seleccionar diseño. ¿Qué más tenemos? Pues los colores del equipo. Por ejemplo, nosotros, como lo llevamos media mar, nos vamos a poner aquí rojo. Y el segundo color, pues venga, vamos a coger un blanco. Podemos seleccionar la duración de la temporada. Tenemos 22 carreras, 16 y 10 carreras. Por ejemplo, nosotros vamos a coger 10 carreras. Tenemos el estilo de competición. El estándar sería el normal. Sí que tenemos... Podemos activar la carrera profesional, que sería lo más chungo, vale Dios. Y si no, tenemos la opción de casual, que es el más fácil para gente, pues eso, que no está muy metida en este tipo de juegos y sobre todo tiene bastantes ayudas a la hora de jugar. Y empezamos. Seguramente lo primero es la presentación. Es decir, a los medios... Es que tiene cosas muy chulas. Tiene cosas que es que hasta el último detalle. Mira, por ejemplo, esto sería una rueda de prensa para presentar el nuevo equipo. Y lo bueno es que nosotros iremos decidiendo qué respuestas darle. Mira, por ejemplo, vamos a elegir. Mira, aquí, por ejemplo, si decimos el chasis es increíble. Pues ya directamente te sale. Tu departamento de chasis mirará eso. Mira, trofeo ganado. ¡Los nuevos! Ahí estamos. ¿Y qué nos encontramos ahora? Vais a flipar. Vais a flipar. Ay, espero que la nueva generación, los tiempos de carga... ¡Eh! Mira, estamos dentro aquí. Hostia, mira. Hay que controlar todos los detalles del coche. Mira a nuestros compañeros ahí. ¿Y nosotros qué miramos aquí? Pues un poco, vamos a ver. Libres uno, que son 30 minutos. Pues vamos a ello. Pues nada, ya estamos en el gran premio. Mira, mira, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ¿no? Vale. Vale, ¿ya soy yo? ¿Ya soy yo? ¿Todavía no? Ahora sí. Vale, perfecto. Pues con el gatillo derecho aceleramos. Luego... ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Pues no, pues no, pues no, 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 no. Esto ya empezamos mal, empezamos mal. Y mira que están las líneas en el suelo, que nos lo indican muy bien, ¿eh? Pero bueno, ya podéis ver ahí... ¡Hostia, qué guapo, eh! ¡Súper chulo, súper! Lo voy a decir muchas veces, pero es que la verdad, que cuando juego un juego nuevo y me gusta, o sea, lo disfruto y tengo que decir que es chulo, ¿eh? Pues aquí dejamos la parte de mi equipo. La verdad que es mejor que vosotros mismos lo disfrutéis, que lo viváis y que eso, que creéis un gran equipo, una gran escudería y que granéis muchísimos campeonatos. Y eso sí, que gestionéis bien el dinero, miréis muy bien qué contratáis, qué no, qué mejoráis, qué no, porque hay un montón, un montón, un montón de cosas y detallitos que tendréis que tener en cuenta. Luego tendríamos el modo piloto, que aquí sería algo parecido, pero más sencillo. ¡Venga, vamos allá! ¡A tope! Pista de salida... ¡Uy, uy, 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 que estamos tocando mucho! ¡No, no, no! ¡Ese, ese! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga, que paso por el medio! ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! ¡Los he dejado atrás! ¡Correctísimo! ¡Correctísimo! ¡Vamos allá! ¡A ver! Venga, 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 lo estamos haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien. Aquí hay una curva pronunciada, frenamos un poquito, giramos volante completo y aceleramos. Tenemos pisándolos los talones. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Venga, ahí en la primera posición. Vamos bien, hacemos la curvita, venga, venga, empezamos a acelerar otra vez. Esto de la ayuda asistida nos va de lujo. La verdad que sin la ayuda estaríamos vendidísimos. ¡Oh, sí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me voy, que me voy, que me voy, que me voy! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo tenemos! ¡Muy correcto! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Más malo! ¡Uf! ¡Ese ya, ese ya, ese ya viene, eh! La Tifi viene, viene pisando bien, eh. ¡Ah, que vamos diciendo los mensajitos por aquí! ¡Ah, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Son mensajitos al equipo! ¡Vamos a darle un poco de vida, venga! Vamos a frenar un poco para que venga el otro. Mira, 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 eh. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, mira, te señala ahí dónde lo tienes, eh. Que está justo detrás tuyo. ¡No! Curva, lo cierro, bien correcto. Aceleramos. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Ha habido un accidente y lo he provocado yo. ¡Hostia, hostia! ¡Que me ha amorestado! Pero casi sin querer, él ha sido... Yo iba, yo he bajado el ritmo. Y él, pues, no ha controlado, no ha controlado. Mira, me lo va diciendo por aquí. Dice que no hay problema con los neumáticos, que están correctamente. ¡Eh! ¡Me adelanta por la...! Y ahora, Zou, vas a flipar. Claro, Zou me va a cerrar, ¿no? ¡Ah! Un choque con Zou, pero si yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. ¡Ha sido Zou! ¡Uy, es que se me cala el coche aquí! Se me cala el coche y entonces sí que la hemos liado. Acaba de decirme que no hay más paradas previstas. Que tengo que aguantar hasta el final con estos neumáticos. Pues yo tal... Con lo mal que lo estoy haciendo, la verdad... No sé si voy a aguantar. Pero bueno. ¡Uf, uf, uf! Lo tengo pegadísimo. Lo tengo pegadísimo. ¡No! ¡No, no, 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 no! Zou, este me está tocando la moral. Venga, venga, venga. Que lo tenemos, lo tenemos. A Zou no lo llevamos por delante. ¡A tomar por saco Zou! ¡Venga, y vamos! Estoy dándolo todo. Estoy dándolo todo. ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Uy, uy, no, no, no! ¡Ostras, ostras! Es el Destruction Derby. Vale, a tope, eh. Venga, venga. A ver si me pilláis. Que no podéis. Bandera amarilla, eh. Zou, me la ha devuelto, eh. Me la ha devuelto Zou. Es que... Zou, voy a por ti. ¿Qué dices? Que no te escucho. Que estoy a tope con el eso. Que no. Que tengo que ganar como sea. Que Zou me la acaba de jugar. Vamos, vamos. Que lo tengo, lo tengo. Zou, voy a por ti. Voy a por ti. Que lo tengo. ¡Ahora, Zou! ¡Ahora! ¿Qué te ha pasado, amigo? Ah, no. No, no. Hostia, muy bien. Lo ha hecho muy bien, eh. Pero a Zou lo cojo por dentro. Mira, Zou. Hasta luego. Hasta luego, amiguito. Hostia, vibra y se pone en rojo. Mira, mira. Se pone en rojo cuando me he chocado. Bueno, ya podéis ver un poco cómo es, eh. Que la verdad que es un juego mega divertido. Acabamos a lo grande. Venga, vamos a acabar haciendo un trompito. A ver si podemos. ¡Oh, Dios! Bueno, pues esperamos que os hayan gustado las primeras impresiones. Bueno, el primer contacto, ¿no? Con el Fórmula 1 2020. Aprobarlo, eh. Aprobarlo. Es un juegazo donde puedes pasar horas, horas y horas con mil detallitos. La verdad. Mil detallitos. Un juego súper currado y que cada año se supera. Paramos aquí. Este ha sido el momento en que me ha dado el sueño. Ahí ha sido. Ese chico... Es que no. Bandera negra, que salga el certificar ese. Todo, todo. Que pare la carrera porque aquí se ha liado pardísima. ¿Qué os ha parecido? Creemos que es un gran acierto haber introducido el nuevo modo Mi Equipo, dándole frescura y haciendo que sea la edición definitiva de esta generación de consolas. Además, para quien le guste picarse con algún amigo, el sistema de pantalla dividida es un completo acierto. Sin duda, un juego excelente, hiperrealista, con una jugabilidad excelente y el más completo hasta la fecha. Los amantes de la Fórmula 1 están de enhorabuena. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, dejadnos un comentario de qué os parece este título y suscribiros al canal, que es gratis, por favor. Y somos una gran comunidad. Como siempre, hasta el próximo vídeo, gamers.